Gracias, buenas noches. La medida del gobierno de permitir de que bares, restaurantes, entre otros negocios, puedan reiniciar sus operaciones, comenzó a generar esperanzas entre los sectores que han sido severamente golpeados por esta pandemia. En negocios de la zona colonial, como los ubicados en la Tarazana, los últimos clientes se retiraron del lugar a las 7 de la noche, como ordena el decreto presidencial emitido el pasado viernes. En las primeras horas de la tarde, los bares y restaurantes recibían los clientes que decidieron compartir con familiares y amigos en el primer día de la reapertura económica. Yo vengo de Estados Unidos y así para mí es más factible compartir un poco más con la familia y salir. Uno viene a vacacionar a este país, entonces si no hay libertad de uno hacerlo, ¿para qué uno viene? Consideran que la reapertura debe permanecer más allá del periodo establecido por las autoridades, manteniendo las medidas preventivas para contener los niveles de contagio del coronavirus. Siempre y cuando no tenga su mascarilla y tenga precauciones, yo pienso que todo va a estar bien. Porque tenemos que tomar nosotros, como ciudadanos, medidas también. Mientras propietarios de esos centros de diversión saludaron la decisión gubernamental que les permitió reabrir sus puertas al público. Hoy en la mañana no hubo nada en ninguno de los restaurantes. Ahora en la tarde es que hay un poquito de movimiento, porque hoy es el primer día. Ya estamos al borde de colapsar si esto seguía así. Algunos bares y restaurantes no abrieron sus puertas en el primer día de reapertura económica. Las nuevas medidas fueron anunciadas este viernes por el Gabinete de Salud. Nuestra compañera Jaycee Capellán trabajó el tema y nos presenta la siguiente historia. La reapertura de los gimnasios llena de entusiasmo a Julio Encarnación, propietario de este establecimiento. Asegura que las personas que esta mañana acudieron a entrenar son las que esperaban en este primer día de reapertura del negocio. Maneja junto a su hijo, tras manifestar que es insostenible mantenerlo cerrado por más tiempo. Nosotros hemos asumido el costo económico de lo que significa estar cerrado en ese periodo de tiempo. Sin embargo, ahora con la reapertura vemos una gran disponibilidad. Asimismo, propietarios de bares y restaurantes se unieron al júbilo, aunque piden a las autoridades permitirles laborar por más horas, ya que aseguran que su clientela suele visitar el lugar después de las 5 de la tarde. Hemos implementado nuevas medidas de protocolo, medidores de temperatura, lavado de manos, las mesas con un distanciamiento de 2 metros. Una persona sale a las 5 del trabajo y para pasar a un bar, a tomarse un trago, un restaurante, a comerse una cena, ya a las 7 de la noche es que viene llegando al sitio por el tema de los tapones. De su lado, el Ministerio de Salud estableció nuevos protocolos para estos establecimientos, entre ellos la solicitud de una acreditación para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas. A través de las direcciones provinciales, los propietarios de negocios deberán especificar el tipo de actividad que realice en su local, es decir, si es bar o restaurante, el horario en el que elaborará el protocolo a implementar y la responsabilidad de bioseguridad, además del tamaño de las áreas destinadas para recibir a los clientes. Yo creo que la iniciativa va a dar al traste de que podamos tener la gran mayoría de los negocios que sí quieren, que sí quieren organizarse y que sí quieren acomodarse en los protocolos de salud pública y sobre todo que sí quieren cuidar la salud de los dominicanos. Con esta reapertura económica, tanto propietarios como gerentes de estos centros de diversión esperan que aumente el movimiento de clientes en sus negocios conforme vayan pasando los días. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo.